¡Suscríbete al canal! 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 Tú sabes que sí Y ya te vi dónde caíste No Me mató Ok, no Estas gente Son las que no se mueren Dios mío Y no es casi ni punto Por esta mierda Verá, un puntito Por matar a los espectros esos de Ay, discreta Yo tengo un metro de titán Este es un juego que lo vamos a perder Vale, bueno Yo creo que me gusta más esto Porque es más rápido Es más rápido Y se mata Se mata bien Muérete, ven Dale puño, dale puño ¿Dónde? Dale puño, dale puño Dale puño Déjase la caer ahí Corre, 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 corre Que se explota Ahí sí lo maten en el aire Ahí sí lo maten en el aire ¡Sí! Oh, shit Oh, shit Ah, ¿qué pasa ahora? Ah, no Se me olvidó que él tiene eso también Ah, otro titán acá atrás No, man, no, no Ay Cosa ahí Vamos a ver si puedo matar un piloto Asistencia contra piloto Creo que hay un piloto debajo de mí Creo que hay un piloto debajo de mí No estoy seguro Sí, está Sí, está Otro Ese no era Ese no era Ese no era Era esto Tómalo Ay, no Ay, no Ay, el juego está un poquito cerrado Ahora es que tenemos que apretar los tornillos Vamos Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Ay, no, no De hecho Lo que les dije eso Si llevamos a 20 likes en este video 30 minutos 30 minutos son como por lo menos 7, 14 Como 5 juegos online Más o menos Tal vez 4 Es que depende también de los juegos Porque muchos se tardan Pero básicamente son como 3 Como 4 o 5 videos En uno Así que pendientes a eso Si llegamos a 20 likes en este video Y también estaba pensando hacer una serie de SkyGrid En Minecraft En el boss 360 Pero La cuestión es que lo quería hacer con otro youtuber Pues que sea reconocido Ay, caramba Que sea reconocido Para Pues para poder Entrar más en el juego Esto de Ay No puede ser Que desastre es este Que desastre Oh shit Wow Me maté en el No way Jose Perdimos Ah, ya perdimos esta mierda No tiene sentido Mira, maté a alguien Wow El juego estuvo cerrado Por lo menos Hicimos lo que pudimos Ahora yo no Ahora es que yo no sé Dónde es la Zona de extracción No sé si es para acá Bueno, aquí yo vi un Un piloto Es que esta gente también Matan mucho Matan mucho Matan mucho de los espectros Esos A la madre Por donde es la extracción Acá No, no, no Corre, 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 corre Invencible Invisible, perdón Invencible Ojalá Bueno, también Este, por aquí Sube, sube, sube Por favor Ok, dice que está llegando Verá este herido No, mano Ay, no Me van a matar Me van a matar Ya me he hecho otra vez Me va a matar Sube, sube, sube No, 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 no Me quedé pillado Me quedé pillado Me quedé pillado Mierda Wow Perdí el avión Perdí el avión Lo perdí, lo perdí Qué mierda, carajo Así que denle like Comenten Dejen share Compártanlo con sus amigos En Twitter, Facebook, Instagram Lo que sea Y Nos vemos en la próxima Uff Chau Chau